Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami terminando esta semana laboral, casi el último día del mes, mañana está 31 de octubre y cuando volvamos a tener transmisión vamos a estar en 2 de noviembre justamente, 2 de noviembre un día antes de las grandes elecciones del 3 de noviembre, pero antes de eso vamos a ver lo más importante del día porque Florida sobrepasa los 800.000 casos de COVID-19 tras registrar 5.500 contagios hoy viernes el Departamento de Salud de la Florida reportó en su informe que se llegó oficialmente a 800.216 casos de COVID-19 entre los residentes del estado de la Florida con un total de muertes de 16.720 y 72 nuevos fallecimientos el reporte también indica que subió la tasa de positividad al 5.89% respecto a los nuevos casos registrados en las últimas 24 horas logrando sostenerse por supuesto debajo del 10% más no quiere decir que estemos mejorando porque hemos subido la tasa de positividad y los contagios en otras informaciones también referentes al tema del COVID-19 los cruceros podrán volver a navegar en los Estados Unidos y el CDC levanta la suspensión los centros de control y prevención de enfermedades anunciaron hoy viernes que podrán volver a navegar en aguas de los Estados Unidos tras meses de estar atrancados por la pandemia del COVID-19 el anuncio se presenta con la publicación de un plan para volver a vivir prácticamente es lo que anuncia el sistema gradualmente las operaciones de los cruceros eso fue lo que emitió el CDC de acuerdo con el documento la primera fase de esta reapertura incluirá una serie de pruebas e implementación de nuevas medidas de seguridad y prevención para la tripulación de los cruceros una vez concluida esta fase se iría a la fase 2 se llevarían a cabo simulacros de viajes para probar la capacidad de los cruceros de mitigar los riesgos relacionados con el COVID-19 en sus embarcaciones el siguiente paso como una categoría 3 una fase 3 sería la certificación de los barcos que cumplan con los requisitos estipulados por el CDC y finalmente el último paso sería el regreso de los cruceros con pasajeros a las aguas de los Estados Unidos actualmente los CDC mantienen vigente la orden de no navegación para todos los cruceros de Estados Unidos que expira mañana sábado 31 de octubre y con el nuevo anuncio la orden no sería renovada dándole paso al nuevo marco para la renaudación de las operaciones bueno no no hay opinión al respecto pero si se tiene que tener estas libertades con muy muy mucha responsabilidad y con mucho cuidado y en otras noticias a nivel electoral recuerden que están en los últimos días de votaciones tempranas hasta el domingo 1 de noviembre y el 3 de noviembre serán las oficiales como yo les dije el día de ayer durante estas votaciones tempranas usted puede ir a cualquiera de los 33 centros de votación pero el 3 de noviembre usted tiene que ir solamente a donde le corresponda según su área donde esté usted registrado también mañana el pasado mañana el domingo visitará el presidente Donald Trump en sus últimos actos de campaña Miami esto es una información que se tiene en las últimas horas el mandatario pronunciará un discurso en el aeropuerto de Opa Loca el domingo a las 11 y 30 de la noche ante una multitud de simpatizantes reunidos en su hangar eso fue lo que informó su campaña tanto Trump como el candidato demócrata Joe Biden han realizado varias visitas a Florida en estos días porque saben que estos 29 votos electorales pueden ser decisivos para su elección en el 2016 Trump superó por un pequeño margen a Hillary Clinton en la Florida y en esta ocasión las encuestas muestran una leve ventaja para Biden pero siempre dentro del margen del error por lo que se considera un empate técnico ¿qué pasará? la última palabra la tienen todos ustedes que van a ejercer el derecho al voto que tengan todos un excelente fin de semana cuídense mucho y nos vemos el lunes juntos somos más y podemos lograr grandes cosas y deificaciones son idiomas 2 2 3 3 .